Esto es Primera Plana Televisión y tengo el gusto de presentar a mi compañero de conducción Armando Escalante. Gracias Emilio, pues saludamos aquí a quienes nos están viendo a través de sus equipos, teléfonos celulares, computadoras. Hoy vamos a iniciar un programa de cuatro minutos, a ver cuál es el efecto y el reflejo que nos da del público. Son los 16, 17 minutos que utilizamos de programa, pero en cuatro segmentos. Así es que manos a la obra. Se complican los escenarios políticos y el movimiento estudiantil nacional. Yo le estoy viendo toda la estampa al Movimiento Nacional de Maestros, al Movimiento Nacional de Estudiantes del 68, el famoso movimiento que estalló Luis Echeverría. En los tiempos de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz y Echeverría porque se formó con Echeverría y Díaz Ordaz le estalló la pelotita, ¿no? Pero yo creo que es lo mismo. Pero Díaz Ordaz fue primero. Luis Echeverría estaba ahí metido también en algún otro puesto. La verdad, Emilio, es que este asunto de la UNAM yo creo que es producto de algunos porros que están tratando de meterse allá. Ya seguramente hay intereses ajenos desde luego a las manifestaciones. Había una serie de manifestaciones que estaban haciendo los estudiantes para pedir diferentes cosas y allá se fueron a meter para disolver las manifestaciones los grupos de porros que salieron desde el Estado de México. Sí, pero fíjate, pero eso es exactamente igual a como aconteció algunos años. No, estamos muy lejos de eso, ¿no? No, la verdad, en este país ya no tenemos esta clase de ideales. Bueno, ya ni los porros, ¿eh? No, realmente estos gamberros que son contratados son golpeadores nada más. O sea, ya no son idealistas como ocurrió en el 68. Ayer fueron seis heridos, hay dos de navajazos, hay uno de golpes, dos muchachas lastimadas, en fin. Bueno, uno de ellos inclusive estaba muy grave, por poco perde el riñón, etcétera, etcétera. La verdad es que, Emilio, pues estamos viendo los estertores del régimen de Peña Nieto. No sabemos si esto también tenga que ver también con algún conflicto político. Yo no sé si venga algún conflicto político con Peña Nieto o sea un conflicto político que le quieran vender a López Obrador o enjaretárselo. Porque como López Obrador está haciendo muchos cambios, está haciendo demasiados cambios a nivel nacional. Por ejemplo, las 35 subsecretarías o 35 jefes que va a tener a nivel nacional, para mí representan soplones. Sí, en la época de los soplones, así era. Entonces, imagínate que la información que se le dé al señor todos los días a las seis de la mañana, tiene que ser estrictamente confidencial. Bueno, la verdad es que eso solamente un dictador lo hace. No va a tener tiempo de ver tantas cosas. Ya dijo que se lo va a levantar para dar un informe policíaco sobre la seguridad del país a las seis de la mañana. Que también va a recibir información de todo el país a las seis de la mañana. La verdad es que le van a faltar las horas del día. Si todo lo va a hacer él, si todo lo va a hacer él, pues vamos a tener presidente poco tiempo. Porque pues a ver quién aguanta ese ritmo, sobre todo una persona con la edad de él. Emilio, pues nos avisaron que ya estamos terminando. Ya terminamos. Vamos a una siguiente cápsula. Esta es la siguiente cápsula. Vamos a la siguiente cápsula. Muchas gracias. Eso es todo en este momento. Gracias.